año 1959 en zurich suiza se enfrentan con las piezas blancas mija y tal versus piezas negras nieger belt inicia tal con e4 nieger belt juega c5 caballo f3 caballo c6 d4 c por d4 caballo por d4 caballo f6 caballo c3 y d6 y tenemos la variante clásica de la defensa siciliana alfil g5 el ataque reisterrauser es 6 dama d2 y h6 aquí también es posible para jugar con negras un a6 y por supuesto la idea del blanco sigue siendo la misma y en el enroque f4 etcétera entonces nieger belt juega h6 el mago de riga mi hija y tal juega alfil por f6 g por f6 enroque a6 f4 alfil d7 y alfile 2 más energética hubiese sido jugar un g3 seguido de un alfil h3 un f5 etcétera que son posiciones que se han jugado en otras partidas donde el propio mi hija y tal jugó de esta manera bastante más agresiva está un poco más tranquila alfile 2 pero hay varias ideas principalmente evitar que el negro juegue h5 y el alfil desde h5 apuntando en f7 es por eso que las negras juegan h5 para prevenir esta idea y además su alfil tal vez en algún momento podría jugar por vía h6 aunque también debe estar al pendiente del peón en d6 rey b1 por parte de tal dama b6 juega su contrincante caballo b3 enroque largo torre del hlf1 alfil e7 y torre f3 la torre de las blancas espera encontrar utilidad en la tercera fila verdad donde puede lanzarse a cualquiera de las dos alas sea por el flanco de rey o por el flanco de dama una jugada bastante interesante de mi hija y tal torre del d al g8 alfil f1 protege a su peón y también la dama está al pendiente de este peón en g2 y además el alfil al retirarse de d3 permite que la torre pueda doblarse con gran potencia junto a su torre de d1 y la dama en d2 sobre la columna semiabierta d rey b8 torre d3 torre d3 alfil c8 a3 h4 buscando expansión las piezas negras dama e1 torre g4 tocando al peón de f y caballo d5 la primera de varias sorpresas como pueden ver las blancas ya están haciendo un sacrificio ya está tal jugando a su más puro estilo aunque no es un sacrificio mágico donde pareciera ser que se entregue una pieza por nada no es bastante evidente que hay una recuperación de pieza próxima aquí las negras se ven obligadas a capturar pero el resultado tampoco es desfavorable para las piezas negras entonces e por d5 y d por e5 por supuesto la dama ahora está comiendo al alfil si es que el caballo se mueve tratando de escapar así es que caballo e5 entonces f por e5 f por e5 y el resultado neto acá es que las negras han corregido y enderezado su estructura de peones y además se abre una interesante diagonal para su alfil de c8 y por qué no también para el alfil que está en e7 pareja de alfiles esto hace que las blancas deban atacar ahora ahora ya o si no van a morir en el intento así es que tal juega primero caballo a5 y alfil de 8 aquí más seguro era jugar un rey a8 por ejemplo y tratar de salir de tal vez posibles sacrificios verdad o un torre b3 que junto con el caballo pueden golpear muy fuerte sobre b7 el alfil que también estaría destapado apuntando a 6 posibles sacrificios y por ende este rey a8 hubiese sido mucho más seguro pero el rival juega alfil de 8 y mi hailtal juega caballo c6 jaque y rey a8 juega las negras por supuesto bxc6 es mala debido a la continuación torre b3 pinchando a la dama con ganancia material pero decisiva para las blancas es por esto que a caballo c6 ahora las negras juegan rey a8 torre b3 dama c7 y torre c3 aquí el propio tal refiere en relación a esta partida que después de haber evaluado caballo por d8 dama por d8 las blancas aquí dice él no tendrían ataque y por lo tanto él se decidió a sacrificar una pieza con este torre c3 es decir ahora las negras están perdiendo el caballo y él dice me criticaron considerablemente por esta jugada y escuché fue incorrecto tal tuvo suerte tal estaba muy perdido pero no vi en qué punto estaba muerto o perdido y con respecto a otras acusaciones de los sabios críticos me consuelo con que el aficionado valora todo el riesgo que tomo para poder abrir una partida así es que continuo bxc6 sacrificio de pieza entonces torre por c6 dama b7 y torre por d6 algunos se estarán preguntando por qué en lugar de torre por d6 no un alfil por a6 no y aún así tal no hizo esto porque consideraba que las negras aún entregando su dama obtienen mucho es decir dama por a6 torre por a6 alfil por a6 y la posición de las negras es bastante dinámica pareja de alfiles pareja de torres y la torre tal vez pueda tardar un poco en poder activarse no puede jugar en d3 por el control del alfil el peón dg2 está siendo atacado por la torre la posición de las negras muy dinámica y tal no quiso entrar en esta situación y darle tanta vida a las negras así es que juega torre por d6 torre por peón continuo torre a4 habiendo jugadas mucho más fuertes como por ejemplo un dama e7 y a un torre c6 entonces un alfil b7 y a un d6 por ejemplo dama d7 torre c3 y un e4 y la posición de las negras es bastante interesante pero bueno el rival de mi jail tal juega la torre hasta hasta a4 hay una amenaza evidente que sería torre por el peón de a3 y por supuesto este peón no podría capturar esa torre debido a que está clavado por la torre perdón por la dama que está en b7 así es que juega torre d3 tal para evitar este torre por a3 de las negras alfil c7 torre f6 alfil d8 torre c6 y e4 aquí las negras tenían una buena jugada la cual era torre e8 y honestamente las blancas no tienen golpes decisivos tras esta jugada es muy difícil para las blancas poder continuar con la iniciativa pero bueno esto permite que las blancas continúen con la iniciativa esta jugada de e4 y Mijail tal juega torre b3 alfil a5 amenazando a la dama dama e3 dama a7 y dama h6 la sacudida final si tal no hubiera asumido riesgos un entorno tan complejo como lo que estamos viendo en esta partida tan táctica no habría ocurrido por supuesto la dama es inmune no puede ser capturada porque a torre por h6 entonces torre por c8 jaque y la partida está ganada para las blancas así es que a este dama h6 la torre escapa y juega torre de 8 alfil por a6 alfil d2 amenazando a la dama dama f6 amenazando a la torre en d8 dama d7 y aquí pon atención porque las blancas mueven y las negras abandonan ponen pausa el video y encuentran la mejor jugada para Mijail tal la jugada es alfil por c8 y las negras abandonan debido a la continuación torre por c8 torre a6 y si torre por a6 entonces dama por a6 y a dama a7 dama por c8 y a dama b8 por ejemplo podría venir perdón dama por b8 jaque mate así es que las negras estaban completamente perdidas el mago de riga Mijail tal se embarca entonces en este partido un sacrificio típicamente especulativo para mantener la iniciativa en esta partida vimos que una sorpresa siguió tras otra sorpresa hasta que las negras finalmente se agrietaron se llenaron de hoyos bajo la tensión que Mijail tal provocó en el tablero espero hayas disfrutado de esta partida dale me gusta al video suscríbete a este canal compártelo con tus amigos y también nos puedes seguir en nuestra página de facebook que está en la descripción de este video un abrazo grande y nos vemos en la próxima chau chau